Bueno, como lo ha expresado el gobernador, el viernes vamos a tener análisis de la situación epidemiológica en función de los datos del viernes, que implica los datos sobre recursos humanos, como preguntaba el Hacienda Daniel, que implica los datos sobre camas y sobre los esfuerzos. Doy un ejemplo, la actividad de rastreadores que antes estaba dada por personal de salud, la estamos reemplazando por personal de otras áreas para que el personal de salud pueda trabajar, es decir, el cuidado del recurso humano es clave acá. Más los respiradores, más los indicadores de cómo terminemos el viernes, nos van a permitir analizar la semana que viene. Si los indicadores son negativos, claramente implica restricción en la circulación. Y si, como queremos todos, la idea es priorizar una actividad, obviamente si los indicadores son malos, habrá que aportar restricciones a otras. Supongo que eso es lo que se informará. Nosotros estuvimos, quiero agregarlo, 16 intendentes de toda la provincia, con el gobernador y judí del lunes. Estuvimos en contacto, por supuesto, anteayer, ayer, hoy, y vamos a estar trabajando toda la semana, porque obviamente lo que explicaba el gobernador acerca de las derivaciones, nos obliga a mirar ya el crecimiento de casos, no solo en toda la provincia, sino en todo el borde regional. Sobre ese análisis de casos, también seguramente el viernes analizaremos y el sábado se anunciarán las medidas. Lo que estuvo mal el domingo fue el partido. Eso es lo que quería decir, esa es la parte que tenemos que haber corregido, y no sigo para que no haya otra reflexión. No se arregla con respiradores. Gracias.